¿Qué es Nicole Neumann y Fabián Cubero? Nicole Neumann y Fabián Cubero tuvieron que encontrarse para la comunión de una de sus hijas. . Fabián Cubero y Nicole Neumann tuvieron un sólido matrimonio que duró 11 años. Pero cuando llegó a su fin, a mediados del año pasado, todo se volvió un caos. . La expareja no paraba de protagonizar escándalos mediáticos, todos los reclamos y enojos se difundieron a través de los medios de comunicación. . Y todo empeoró cuando Poroto se puso en pareja con Mika Biciconte, desde entonces la guerra es de a tres y más agresiva que nunca. . La nueva novia del jugador de fútbol llegó a decir sobre la modelo, con Nicole, el tema está complicado. . . Yo dije cuando me preguntaron, ¿esto se calmó?. . . No, no se calmó. . Me encantaría que descargue toda su bronca de una vez, que diga cuál es el problema, porque es insoportable. . . Es súper invasiva, está todo el día escribiendo, molestando. . No está bueno. . En su última declaración, Cubero admitió que tener un hijo con Mika sería catastrófico por la situación que vive día a día con su antigua esposa. . Así de grave es la situación entre estas tres figuras mediáticas. . A pesar de la difícil situación que viven, Nicole y Fabián tuvieron que poner en pausa la pelea para acompañar un importante evento de su hija mayor, Indiana. . . La modelo y el futbolista son padres de tres niñas, Indiana, Allegra y Siena. . . Por lo que tendrán que compartir muchísimos eventos aunque no se soporten. . . La top model y el jugador de Vélez se reencontraron para la comunión de Indiana que se llevó a cabo en su colegio y luego en la casa de la conductora. . Mientras Nicole se ocupaba de organizar todos los detalles del festejo, Cubero llevó a su hija a la peluquería. . . Ambos dejaron ver parte de la ceremonia a través de sus cuentas de Instagram. . Nada se vio de Mika, que en cambio compartió varias imágenes de su salida nocturna. . . ¿Habrá asistido? ¡Mira las fotos! .